Nos encontramos acá en el sector sur, en calle José Ballestero, 138, donde se produjo un robo en horas de esta tarde. Nos encontramos junto al dueño de esta propiedad. Señor, ¿nos puede comentar sobre lo que ocurrió? Bueno, yo hoy día me encontraba con Día Libre, y alrededor de las 2 o 3 de la tarde, mis vecinos se percataron que andaba una mujer tocando las puertas, y por lo que me dicen ellos es que a esa hora fue como las 2 o 3 de la tarde, porque el perro de al lado ladraba, así que... Yo cuando llegué a mi casa a las 3 y media de la tarde, 3 y media a 4, me percaté que los dormitorios estaban todos, las cómodas, los cajones estaban dando vueltas, el joyero de mi señora estaba sin joyas. ¿Qué fue lo que se robaron de su vivienda? Plata en efectivo, alrededor de un millón y medio de pesos, y el notebook de mi señora, que marca HP, también joyas de ella, y un bolso, que ahí se llevó el notebook, y por lo momento fue eso, que ya vino a investigar carabineros, a sacar huellas, y así que ojalá que pronto tengamos noticias sobre todo lo que ocurrió acá. Eso es lamentable. ¿Qué le parece el nivel de delincuencia que hay en Punta Arenas? Yo en realidad no llevo mucho tiempo acá en Punta Arenas, pero llevo como 6 años, pero cuando llegué lo encontré súper tranquilo acá en Punta Arenas, en relativo, es tranquilo, comparado con otras ciudades de Santiago, Concepción, que son ciudades grandes, pero acá en Punta Arenas ha aumentado mucho la delincuencia, sobre todo robo a domicilio, que eso es lo que más últimamente hemos tenido noticias. De hecho, acá al frente del Parque María Vete, hace un dos meses atrás también ingresaron a un domicilio a robar, y ahí estamos, o sea, a la espera de que estas personas caigan. Esperemos que haya buenos resultados. Muchas gracias. Finalmente, señalar que también en la población Oscar, bien en horas de la tarde, se produjo el hallazgo de una persona fallecida que llevaba 72 horas muerto. Nos referimos a Carlos Patricio Neira Sánchez, de 55 años de edad, garzón del Club Deportivo Chile, de acuerdo a lo que nos han señalado algunos vecinos. Personal de carabinero verificó el fallecimiento, personal de investigaciones realizó el peritaje, y se ha descartado la participación de terceros en su fallecimiento. Esa es la información policial. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.